Camilo, ¿pero qué es lo que te pasa? ¿Cómo se te ocurre hacer una fiesta y frases? ¡Y jamás me avisaste! ¡Una fiesta, papá! De hecho, me venía a presentar a mi futuro esposo. ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre? Mira, me vas a casar con... ...una cosa de esta. Si tienes la cara tapada, ¿cómo serás tapada? ¡Más respeto, por favor, papá! Mira, el amor de ella fue por sus sentimientos, su forma de ser, no por su físico. ¡Mira, Camilo! Una sola cosa te voy a decir. Nosotros sí nos ponemos en el físico. ¡Mira nuestro nivel! Yo no voy a seguir perdiendo mi tiempo aquí con... ¡Con ustedes! Amor, tranquila. Mira, te aseguro que mi papá reaccionó de esa manera porque él estaba estresado. Con el tiempo él te va a aceptar. Te dije que no era buena idea, mi amor. ¡No! Mira, yo quiero que tú te quites la bolsa, pero cuando estés segura de ti misma. Porque tú eres una mujer hermosa, valiosa. Te aseguro que cualquier hombre quisiera estar contigo. Pero quiero que te la quites cuando sea el tiempo necesario. ¿Qué te parece si vamos a cenar? Se nos va a hacer tarde. Está bien, mi amor. Seamos muchísimo. Aquí estoy, papá. ¿Se está? Qué bueno que llegas, hijo. Mira, te quiero recomendar algo. Y ahora en adelante, quiero que te hagas cargo de todas las empresas. Tú sabes que todo eso va a ser tuyo. Sí, papá. Yo sé que tú me vas a heredar las empresas. Y te aseguro que no te voy a defraudar. Pero no te quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de Sandra. Mira, ella es una muy buena mujer. Y te aseguro que yo a su lado... ¡Milo, por favor! Ya te dije que esa mujer no te conviene. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Hola, señor. Vine hasta acá porque quiero hablar con usted. Camilo y yo estamos juntos porque él entiende por lo que yo he tenido que pasar. Desde que era muy pequeña, he sufrido de bullying. Y él me ha ayudado a sobrepasar todas esas situaciones. Eres un gran hombre. Y créanme cuando le digo que no tengo nada malo que ocultar. ¡No! Mi papá tiene que entender que tú eres una mujer hermosa y te va a aceptar tal y como eres. ¡Mamá, por favor! ¿Te olvidaste lo que decía mamá? Lo importante no es el físico de las personas, sino que lo que llevan adentro. Tu corazón. Mira, Camilo. Una sola cosa te voy a decir. No te permito que hables de tu mamá. ¿Y sabes qué? A mí no me importa lo que esta mujer está diciendo. Se largan ya mismo los dos de aquí. ¡Largo! Se nota que no aprendiste nada de mamá. Vamos. Lo mejor es que terminemos, Camilo. Tu papá nunca me va a aceptar. Mi amor, por favor, no digas eso. Mira, yo estoy dispuesto a dejar la fortuna de mi padre, pero no digas esas cosas. Yo a ti te amo mucho. No, 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 no. Tú no debes hacer eso. Tal vez tu papá sí tenga razón. Así que ya lo decidí. No me busques más, Camilo. Amor. 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 No debiste haberme seguido. Yo quise terminar las cosas porque sé que tu papá nunca me va a aceptar. Yo no quería causar ningún problema entre los dos. Mi amor, por favor, ayúdame, sigo. Yo sé que tú puedes ayudar a que mi hijo se recupere. Por favor, ayúdame en mi vida. Yo te amo. Por favor. Por favor, despierta mi vida. Por favor, despierta mi vida. Por favor, despierta mi vida. Tu papá te necesita. Yo te necesito, mi amor. No te preocupes que él va a despertar. Él es muy fuerte. Quiero aprovechar para pedirte perdón. Y un grosero. Y un grosero, un patado. Eres una gran mujer. Están demostrando que amas mucho a mi hijo. Hijo, también te digo perdón. Pero, pero tú eres una mujer muy hermosa. No entiendo por qué te culpas el rostro. Porque yo prefiero que las personas me quieran y me aprecien por lo que hay en mi corazón. Y por lo que realmente yo soy. Y no por mi físico. Porque al final de cuentas, las buenas intenciones son las que perduran en el tiempo. Tienes mucha razón. ¿Sabes qué, hijo? Te felicito. Has escogido la mejor mujer. Y tienes el mismo corazón de tu madre. Ella es un gran ser humano. Y quiero decirles algo. Cantan conmigo. Para lo que sea. Gracias, papá. Te deseas mi puerta, mi vida. Te amo, mi amor. Lo único y más importante en cada ser humano es el corazón y las buenas intenciones. Recuerda que al pasar de los años, todo va pasando. Pero las huellas que dejamos en cada persona quedan siempre. Voy a ver en cada uno. Voy a ver en cada una. Erdat, peace.